¿No se arrepiente de haber tomado esa ruta? No me arrepiento, ni me arrepiento de que no esté detrás de mí todo el priismo, todo el panismo, todo el perredismo. Oye, ¿la dejaron sola? La verdad es que no. O sea, la verdad es que hoy me siento muy orgullosa de que haya miles de personas atrás de mí respaldando este proyecto y no sea de un jefe, sino de una ciudadanía comprometida con el Estado. El domingo puede ser el final del PRI o puede ser la resurrección del PRI. No, yo creo que va a ser un... Después del 4 de junio es un punto de inflexión en la política mexicana, nada va a volver a ser igual. Estoy segura de eso. Creo que el gobierno de coalición, creo que la ruta de la reconciliación y creo que estar cerca de la ciudadanía proponiéndole las soluciones a los problemas en vez de estar perdiendo el tiempo peleándonos entre los políticos puede ser una buena fórmula. ¡Vámonos!